Bienvenidos a nuestro proyecto de hongos en Berlín de Páramo de Pérez Celedón. Acompáñenos a conocer nuestro proceso de producción. María Edith Mora es ahora una mujer emprendedora, quien encontró en la producción de hongos una manera de generar ingresos y colaborar en su hogar. Esta vecina de Berlín de Páramo, en Pérez Celedón, es una de las dos personas en el cantón que se dedican a sembrar hongos, una actividad poco conocida. La idea fue de una amiga, que ella tenía el sueño de, bueno, ella es darling Berrocal Ceciliano, que me dio la idea, la iniciativa de empezar un proyecto diferente, que no fuera, como dice, de lo mismo siempre. Y empezamos a innovar en buscar qué clase, qué clase de hongos servía aquí, todo eso. Y empezamos con el ostra, experimentando con una bolsa. Y ahí pasó el proceso y pasamos todos los... y nos resultó. Entonces de ahí vimos que era un buen resultado y empezamos con más cantidades, ya cinco, diez bolsas, hasta que empezamos con una cantidad más grande. El proyecto lo trabaja con una vecina, Kellen Torres, quienes juntas demuestran que cuando se quiere, todo es posible. Así es, este proyecto familiar poco a poco toma un gran auge aquí en esta comunidad. Pero, ¿cuál es el proceso exactamente que se lleva para tener un producto final? El que usted ve en los supermercados. Veamos. Se inicia el proceso cortando el pasto. Utilizamos el pasto que conocemos como pasto de corta. Cuando está a sazón, se pasa por la picadora, se lleva a las camas de secamiento. Ahí dura aproximadamente 22 días para que esté en su punto. Luego de ahí se empaca en mallas. Se pone a cocinar, pasteurizar o esterilizar, como quieran decirle, durante 25 minutos a 90 grados centígrados. De ahí se procede a la siembra, que se coloca en bolsas plásticas, cama de pasto, alternando con las esporas o semillas del hongo que conocemos. De ahí se amara la bolsa, se le hace un pequeño agujero para que le entre el oxígeno y se lleva al cuarto de incubamiento. Ahí permanece tres semanas para que la semilla germine. Ese cuarto de incubamiento tiene que estar totalmente oscuro para que la semilla germine. De ahí se pasa al cuarto de producción, donde estamos ahorita, y ahí comienzan a brotar los hongos. De ahí, cuando están pequeñitos, duran aproximadamente tres días para que estén en su punto. La corta del hongo generalmente es en las mañanas, para que no se les pase el punto, y después de eso sigue el proceso de empaque. Estamos en el área de producción. Acá ustedes pueden apreciar la gran cantidad de bolsas que ya están cosechando. Y es que para que ustedes puedan ver un ejemplo claro, para llegar a esta cantidad y ya a este tamaño, se requiere un mes desde que se inicia el proceso. Lo difícil, posicionarse en el mercado. Los pasos de este proyecto, el más difícil, el mercado. Pero este año ha sido muy exitoso, gracias a Dios. Tenemos ya año y medio de tenerlo en Copeagri. Ellos nos abrieron las puertas todas las semanas. Y ya este año reiniciamos con el BM. Y pizzerías, restaurantes, tenemos unos en Uvita y otros así, y varios clientes por fuera, así digamos. Las ferias, estoy, ya tengo como unos dos meses de ir a una feria en Chimirol. Esta iniciativa es apoyada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, estas son ideas de proyectos que nacen en parte de la necesidad de algunas personas. Y nosotros como institución hemos apoyado y le hemos dado seguimiento a este tipo de proyectos. Principalmente en la parte técnica y en la parte financiera, los hemos metido como ideas productivas de proyectos con recursos de limas. En este caso, proyectos como estos los coordinamos a través del Comité Sectorial Agropecuario, donde participamos varias instituciones, y que le hemos dado seguimiento a estos proyectos. Estas emprendedoras venden el producto bajo la marca Hongos del Páramo. También esperan obtener la bandera azul ecológica, que garantiza el proceso y además hacen la transición a producción orgánica. Pensando en el proyecto, poner un sello de bandera azul ecológica, y que en ese proceso estamos, en este 2017, con el proyecto de Hongos del Páramo, estamos ya dándole un proceso de valor agregado, en la parte de bandera azul ecológica. Que es un sellito que ya entonces la gente va a decir que es producido con normas de buenas prácticas. Y también ahorita este proyecto está incursionando en la transición a orgánico. Es un proceso que hay que darlo. Y entonces ya va a tener después el sello de producto orgánico certificado y producto bandera azul ecológica. Su objetivo, tener más variedad de productos. Muchas cosas, tener varias variedades de hongos. Este es mi proyecto a futuro, aprender, llevar, como le dijera, asesoramientos de diferentes procesos para otras clases de cultivos, como por ejemplo el champiñón, el chitaque, el portobelo, muchas variedades. Esa es mi inspiración y estoy llevando asesoramiento. Este es el producto final, como ustedes han apreciado, pues conlleva gran cantidad de trabajo y con mucha dedicación. Usted puede apoyar a estas mujeres de Belín de Páramo adquiriendo este producto en los supermercados en el cantón de Pérez Celedón. Estas mujeres esperan contar con el apoyo de la población y consuman los hongos que producen. Gracias. Gracias. Gracias.